Nos tenemos que super preparar, o sea, no es como que hoy nos tenemos que preparar No nos alcanza con eso Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Miren todas las esmeraldas que tenemos ¿Sí? Son todas nuestras Todas nuestras, nuestras Hoy nos vamos a quedar full diamante, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Creo que vamos a hacer una chetada lo que vamos a hacer O sea, miren la pala que tengo Hoy vamos a ir a picar arcilla para tener esmeraldas Y vamos a tener todos los desencantamientos O sea, los mejores vamos a tener No es joda, vamos a tener los mejores desencantamientos Es para yo, me equivoqué ¡Ah! Miren, esta pala, miren lo que pica O sea, vos estás viendo lo que pica esta pala O sea, no te tarda nada O sea, mirá Es instantáneo Miren toda la arcilla que tengo O sea, literalmente, soy el mejor Quiero ajolotes, me encantan los ajolotes Quiero ajolotes, me encantan los ajolotes Me vamos a llevar Otra rosa ¡Hay uno, bebé! No, gente, no lo quiero dejar solo Bien Y a ver Este es feo O sea, no quiero discriminar Pero no es feo ese Sí, yo quería uno azul Pero pará, los rosas me encantan Quiero otro rosa ¡Sí, sí! Tenemos ajolotes Vamos a ver Ok, es el momento de tradiar Miren lo que es esto, boludo Es un montón Vamos a hacer la zona de encantamiento Para todos Sí, bueno, qué sé yo No va a ser para todos Nosotros no somos ratas Entonces lo vamos a hacer en el centro del mar Yo quiero hacer, tipo, escaleras ¿Entendés? Que sea de un lado, de otro lado Y de otro lado Y de otro lado Tipo, de los cuatro lugares Que haya una escalera para entrar Y tipo, esté arriba en el centro Tipo, creo que es así O sea, tipo, la mesa va a ir acá Sí La mesa va acá en el medio Sí, te pueden robar Bueno, se picó en Minecraft Bueno, se picó la armamentística A gastar los diamantes Caen las estrellas Te gustó Voy a hacer una pecherita Un casco Unas botitas Y también de... Ahí... Bueno, bien Mesa de encantamientos Let's... Fucking go Upa Pechelita me deja encantarla Con protección cuatro Contra proyectiles o algo así Me sale protección cuatro Y rompibilidad tres Bien Pico con eficiencia cuatro No, no existe Uh, eficiencia cuatro Y toque de seda Protección cuatro en las botas Sí, ¿no? Protección cuatro en las botas Sí, te salen cosas re lindas Eficiencia cuatro en el hacha Le mando ¿Te salió caída de pluma? Fortuna en un hacha Nada que ver Eh, no Me salió con irrompibilidad Muy Ok, protección cuatro Bien Tengo casi todo con protección cuatro Menos el casco Eficiencia cuatro Bien A ver si me... Uh, protección cuatro Bien Me salió respiración tres Uh, me re chete Escuchamos Pico, eficiencia cinco Irrompibilidad tres Fortuna tres Reparación Ese es uno Después Toque de seda Eficiencia cinco Irrompibilidad tres Reparación Bien Ok Después pala Eficiencia cinco Reparación y irrompibilidad tres Eh, ok Le falta fortuna Fortuna para mí Sí, creo que ya tengo todo Nada más me falta experiencia Y después tendría que comprar Tipo cosas para la espada Pero no sé si allá hay cosas Bueno chicos Creo que voy a romper toda mi casa Vamos a hacer eso, gente Voy a romper toda mi casa Y vamos a hacer algo mejor Manu, cumpliste tu sueño igualmente ¿Qué? ¿No rompiste la casa? Ya no hay carteles, nada Es un tara Ok ¿Dónde puede ser la entrada? Vamos a hacer una casa como las pros Una base No sé cómo tengo las coordenadas Tipo voy a hacer tipo escalerita para abajo Te vas a tener que tener lo de antes ¿Qué querés hacer, boludo? No Hacer una base ¿Qué es esta virgada? Todo mi edad Mirá, ya vas a ver Va a quedar algo Chicos vamos a hacer acá Un piso Todo de ajolotes Traete un balde Y me ayudás acá a llenar esto de agua Tipo voy a hacerte un lago de ajolotes Tipo que sea el piso de mi casa Tipo acá hacemos agua infinita Veníte con un balde Y lo vamos llenando Y tipo ¿Viste que Tipo las paredes están rotas? Va porque en el futuro Van a haber bloques ahí ¿Vas? Nada, vas ahí Y hay ajolotes ¡NIC! ¡Va no hay un creeper! ¡Nooo! ¡Mirá donde se me... Tirale con las flechas Tirale con las flechas Por favor Y que no le des al ajolote En serio ¡Dalo, boludo! ¡Encerralo! ¡GOOD! ¡Ah! ¡Se está abogando! ¡Está muriendo! ¿Te imaginas el pelota? ¡Me muero! ¡Dale, vale, vale! ¡No, amigo! Che, la peor, ¿no? Bueno, gente Muchas gracias a todos los que estuvimos mancando el stream Los quiero mucho a todos ¡Saca en la cámara! Un par de fotos La sobrecribe que mi nero no está loco Se pinta el labio de rojo Un poquito de photoshop Hace fotos de perfil Manda a todos los turcos ¡Felices!